Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 16 de abril. El volcán Masaya de Nicaragua continúa su actividad eruptiva. Un informe del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales prevé la expulsión de gases, cenizas, arenas y rocas del cráter, que está en actividad desde diciembre de 2015 con la formación de un lago de lava. Según el informe del Ineter, el lago de lava del volcán Masaya se mantiene cubierto con arenas, cenizas y rocas. Además, registra una ligera salida de gases y un nuevo hundimiento de la pared suroeste, donde hay otras emanaciones. Sin embargo, los indicadores del volcán son de calma relativa y por lo tanto no habría peligro para la población en general. El volcán Masaya, apodado la Boca del Infierno, tiene un lago de lava que hierve a casi 1.100 grados Celsius y una emisión anual de más de 300.000 toneladas de dióxido de carbono. Desde el año 1.520 se han registrado unas 18 actividades volcánicas, incluidas dos erupciones en 1.772 y 1.820, según registros oficiales. Los incendios forestales en Nicaragua han destruido más de 287.000 hectáreas en lo que va de 2024, denuncia la Organización Ambientalista Fundación del Río. Hasta el 14 de abril se contabilizaban 888 incendios forestales, la mayoría en áreas protegidas del Caribe de Nicaragua, como varios territorios Miskitu en el municipio de Prinzapolca, la Reserva de Bozahuas, la Reserva Natural de Guahuachán y la Reserva Natural Volcán Cocihuina. Otras de las áreas afectadas por el fuego son las reservas naturales Cerro Colablanca, Cerro Punta Gorda, el Complejo Volcánico Momotombo, Momotombito, el Complejo Volcánico San Cristóbal, Casitas, Chonco y Delta del Estero Real. El reembolso por la campaña electoral en las votaciones de la Costa Caribe de Nicaragua, realizada el 3 de marzo, dejaría unos 8.39 millones de dólares al gobernante Frente Sandinista, según estimaciones del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. Las votaciones regionales fueron calificadas como una nueva farsa electoral, en las cuales la dictadura orteguista se adjudicó el control de los dos gobiernos en las regiones autónomas de la Costa Caribe, Norte y Sur. La directora de Urnas Abiertas, Olga Valle, explicó que el reembolso electoral es un mecanismo financiado con fondos públicos para sufragar los gastos de campaña a los partidos políticos, pero dijo que esta campaña fue casi inexistente. Hemos hecho un cálculo no oficial de cuánto fue el reembolso que van a recibir los partidos políticos. En general, el reembolso es de casi 9 millones y medio de dólares. Sabemos que estos reembolsos se distribuyen según el porcentaje de votos, el porcentaje oficial de votos que dio el Consejo Supremo. El Banco Central afirma que el desempleo en Nicaragua fue solamente del 3.4% en 2023. Sin embargo, economistas y subempleados cuestionan que en realidad en el país hay un pleno desempleo. Especialistas aseguran que el modelo económico de Nicaragua ni siquiera es capaz de revertir la tendencia de crear empleos informales y de baja productividad, competitividad, remuneración y tecnología. Por el contrario, sostienen que ha aumentado la informalidad laboral hasta el 75% de la población ocupada. Más allá de los números, una generación entera está condenada a refugiarse en cualquier subempleo o a buscar trabajo en el extranjero. Lea el análisis de los especialistas y los testimonios de nicaragüenses subempleados en nuestro sitio web confidencial.digital.